Vamos a escuchar en este momento a Anaúl Fernández, coordinador de movilización del comando de campaña de Venezuela, toda Anaúl Fernández. Donde nosotros, compatriotas, tenemos una gran historia libertaria. Quiero que le enviemos de acá un saludo y un aplauso a todo el pueblo venezolano que nos está viendo de aquí, desde la pastora, a través de los medios de comunicación. Están aquí con nosotros, nuestra compatriota, jefa política de Caracas, nuestra almiranta en jefa, Carmen Meléndez, démosle un gran aplauso. Nuestro compañero, hermano, general en jefe, ministro de la defensa, Vladimir Padrino López. Y nosotros desde acá, juntamente con el alto mando militar, saludamos a nuestro jefe operacional, nuestro general, Don Bingo Hernández Jarek, y a todos los generales del Estado Mayor Ampliado, del Ejército, la Armada, la Guardia Nacional, milicia bolivariana, los viceministros, ministro ministerio de la defensa. ¿Por qué estamos aquí hoy, compatriota? Estamos recorriendo el país en una muestra cívico-militar. Hoy no estamos con colores, hoy no es la ideología lo que nos convoca, hoy nos convoca el profundo amor por nuestra patria venezolana. ¡Que viva Venezuela! Queremos convocar aquí a un joven, mis generales, a un joven revolucionario, patriota, combativo, de la parroquia antímano, Kevin Ramos. ¡El sol de Venezuela! Bueno, hoy el pueblo caraqueño, la juventud caraqueña, salió a las calles en unión cívico-militar, en esta gran marcha administrativa en defensa por nuestro Esequibo. Este 3 de diciembre estoy consciente de que este pueblo saldrá masivamente a las calles a votar cinco veces y por el rescate de nuestro Esequibo. Ese Esequibo nuestro que nos fue robado y que a través de este referendo constructivo saldremos victoriosos y defenderemos nuestro Esequibo. Porque el Esequibo es de Venezuela! Ese es un joven, pues, un aplauso a la juventud. Yo quiero que nuestros compañeros militares y de la Fuerza Armada le brindemos un gran aplauso al pueblo de la pastora que nos ha recibido con cariño, nos ha abierto las ventanas, los balcones, las azoteas para saludarnos. E inmediatamente, compañeros, yo quiero dejar en el derecho de la palabra a nuestra almiranta en jefa, jefa política de Caracas, madre de los caraqueños, nuestra almiranta Carmen Meléndez, jefa política y del comando de campaña de la ciudad de Caracas. Buenos días a todos y a todas. ¡Qué felicidad sentimos hoy con este tricolor de punta a punta desde la avenida Varal pasando por la plaza La Pastora y siguiendo hacia el camino de los españoles aquí cerca de Puerta Caracas. Aquí estamos como uno solo en la unidad perfecta de esta defensa histórica de nuestro esequivo. Así que hoy nos vestimos de patria, nos vestimos de amor, nos vestimos de defensa a la soberanía, de defensa a nuestro territorio y aquí tenemos el mejor ejemplo cívico, militar, policial con todos los organismos de seguridad ciudadana, todo como uno solo preparándonos siempre y siempre dispuesto a defender nuestra patria. Quiero darle un saludo especial a mi amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana representada aquí por nuestro valiente ministro, hermano, compañero de lucha de muchos años que nos conocimos jovencitos cuando entramos a la academia, él en la academia militar del ejército y esta a la escuela naval de Venezuela, hoy academia militar de la armada bolivariana, nos conocimos jovencitos y desde allí, desde hace 43 años, 43 años, desde 1980 que juramos ante nuestra bandera nacional que estábamos ingresando para defender a nuestra patria. Hoy la vida, después de haber colgado el uniforme, nos unimos hoy más que nunca como pueblo, como pueblo uniformado a seguir acompañándonos en la defensa de nuestra patria. Nuestro general padrino, ministro de la defensa y el alto mando superior de nuestra armada nos ha acompañado hoy con todos los oficiales, tropa profesional, soldados y soldadas de la patria aquí en este recorrido porque es amor patrio lo que nos une. Es Venezuela la que nos ha convocado este 3 de diciembre. Es Venezuela la que nosotros amamos como patriota porque todo el que participe este 3 de diciembre ama a la patria y por lo tanto todo el que ame a la patria es patriota. Así que para hacer un recuento rápido en esta unión nacional que estamos viviendo en esta etapa es una batalla más. una batalla más en la lucha histórica que llevamos desde hace 150 años. Nosotros fuimos despojados del territorio esequivo por un laudo arbitral en 1899. Fuimos despojados de ese territorio en la décima séptima asamblea de las Naciones Unidas donde nuestro canciller del momento llevó todas las pruebas. Pero si nos vamos hacia atrás nosotros tuvimos colonizados por 300 años por el imperio español. Ellos desde que llegaron a colonizarnos siempre siempre el esequivo ha estado en Venezuela en nuestra patria. Vivimos en 1811 1810 cuando desde aquí desde muy cerca desde la plaza Bolívar de Caracas el pueblo rebelde la juventud rebelde del momento siempre haciendo historia desde Caracas se rebeló ante el imperio español y todos recordamos que aquí en Caracas se encendió la llamarada la llamarada de independencia del imperio español y fue aquí donde nuestra juventud del momento nuestro padre de la patria con la juventud del momento pues comenzó con la lucha de independencia y ese primer grito de independencia fue aquí en Caracas y así nos fuimos por toda América Latina pero que aquí en Caracas siempre han ocurrido los grandes eventos que se transforman a través de la historia que hemos vivido que Caracas siempre da el ejemplo y aquí hoy en este año de la historia donde nosotros hemos luchado y luchado porque lo único legal que tenemos para dirimir la controversia con el exequivo es el acuerdo de Ginebra cuando quedó demostrado con todos los papeles con todos los mapas que hemos tenido desde 1777 de la Capitanía General y a pasar en el paso de los años nosotros nuestros papas podemos demostrar que el exequivo siempre ha sido nuestro y no vamos a permitir que nadie nos lo robe y por eso está esta lucha de años pero que nosotros estamos llevando y el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro estoicamente ya ha liderizado este reclamo de nuestro exequivo pero que ha pasado compañeros y compañeras que a partir del acuerdo de Ginebra es entre las partes que se tenía que dirimir esta controversia aprobada por las partes y Guyana unilateralmente ha dado concesiones licencias de exploración y explotación de recursos como sucedió en años anteriores cuando los colonos ingleses nos querían arrebatar y después con el señor ese Chombur el choro como dice el pueblo y como decían nuestros indígenas el choro de aquellos tiempos andaba delimitando líneas territoriales robando los territorios porque porque descubrieron que allí había oro que habían recursos que tenemos minas y los colonos ingleses querían arrebatarnos desde siempre pero hoy nosotros continuamos en la lucha nuestra representación en la corte internacional de justicia dirigida por nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez nuestra vicepresidenta valiente guerrera que fue y le dio la cara a esas transnacionales a esa corte donde hay es miembro de las transnacionales ahora como jueces de la corte y que nosotros vamos a seguir en la lucha este 3 de diciembre compañeros y compañeras sin distinción de colores sin distinción de partidos políticos organizaciones estamos en esa unión nacional para decir cinco veces sí a las cinco preguntas que nos llevó al referéndum por eso por eso por eso hoy exhortamos a todos los venezolanos y venezolanas a seguir para responderle a Venezuela en esta convocatoria que nos está haciendo con el corazón por la patria por amor a la patria y así compañeros y compañeras esas cinco preguntas tienen un significado especial y es el pueblo el pueblo el referéndum que va a responder y aquí los venezolanos y venezolanas son los que decidimos qué vamos a hacer en nuestra patria porque el referéndum es legal artículo 71 de nuestra constitución pero en la primera pregunta ¿por qué debemos responder sí? porque el laudo arbitral es ilegal irrito y quedó demostrado a través del acuerdo de Ginebra porque firmaron y quedó demostrado que fue ilegal que fue una conchupancia entre los gringos de Estados Unidos los gringos ingleses y el ruso amigo de la reina y así ese laudo fue ilegal la segunda pregunta ¿por qué debemos contestar sí? porque el acuerdo de Ginebra es el único instrumento legal internacional para nosotros dirimir la controversia como quedó allí en el acuerdo de Ginebra en 1966 ¿por qué la tercera pregunta de la Corte Internacional de Justicia? porque ellos no tienen jurisprudencia con nosotros ¿por qué la cuarta pregunta debemos contestar sí? porque primero se delimita el territorio después se delimita las áreas marinas y allí en esa zona atlántica nuestra nosotros tenemos recursos también donde Guyana está dando concesiones que nos está robando los recursos que son de los venezolanos y venezolanas y la quinta pregunta ¿por qué debemos responder sí? porque todo el que nació en el Esequibo es venezolano y nosotros tenemos que apoyarlo y por eso a partir del 3 de diciembre cuando los venezolanos y venezolanas decida a través de este referéndum y a través de estas 5 preguntas cambiará cambiará todo como dijera nuestro presidente Nicolás Maduro ahora sí ahora sí 5 veces sí ahora sí 5 veces sí y vamos a aprovechar de mandarle un saludo un saludo a nuestro presidente valiente su cumpleaños un saludo desde la pastora un saludo del pueblo un saludo de su fuerza armada nacional bolivariana que siga cumpliendo muchos años más que Dios le dé vida y salud para seguir siendo el timonel que dirige todas las victorias de Venezuela y lo vamos a acompañar en unión cívico militar policial todos como uno solo todos por Venezuela todos por la defensa de nuestra patria todos para garantizar los espacios todos por la defensa por aire mar y tierra y por nuestros ríos por nuestras montañas por nuestras fronteras aquí estamos todos como uno solo compañero y hermano Vladimir Padrino López aquí estamos como uno solo compañero de nuestra fuerza armada nacional bolivariana de los diferentes componentes de la armada del ejército de la guardia nacional de la milicia de la aviación de nuestra corte militar marcial todo el estado superior viceministro viceministra todo como uno solo compañero compañero de arma aquí debemos estar atento y alerta atento y alerta ojo a visor tenemos que estar preparados para todo es la patria es la patria y nosotros amamos a la patria y estamos dispuestos a todos por defender nuestra patria que viva venezuela el sol de venezuela el exequivo es el exequivo es muchas gracias compañeros y compañeras bueno son las palabras de nuestra coordinadora política del comando de campaña de venezuela toda aquí en la ciudad de caracas hija de la fuerza armada ahora compatriota vamos a oír a nuestro jefe operacional de la fuerza armada nuestro general en jefe domingo hernández chávez 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 leales siempre bueno señores esto me recuerda a un junio 24 de junio de 1821 donde se reunieron el blanco el negro el indio desde todos los puntos cardinales para expulsar al invasor del león de castilla venezuela en aquel momento dijo que sí y fueron expulsados en aquel momento tal como se está haciendo en este momento y quiero aprovechar de nombrar un pensamiento de granchi que lo nombraba mucho nuestro comandante en jefe supremo y eterno hubo chávez no a la indiferencia la indiferencia es el peso muerto de la historia es la bola de plomo que para a las naciones y eso no va a ocurrir en venezuela porque venezuela es soberana libre e independiente la nación venezolana decide la soberanía se exige a través de dos maneras una a través del pueblo y su consulta y la otra a través de la constitución nacional estamos todos listos prestos y dispuestos para ir a este referéndum consultivo donde se va a consultar es al pueblo aquí no hay ningún congreso ni hay nadie especial ni cúpulas políticas que dirijan nuestro estado venezolano nuestra nación es el pueblo en armas y nosotros junto al pueblo somos el pueblo en armas por eso el día 3 de diciembre la fuerza armada nacional bolivariana ya se encuentra desplegada en todos los sectores limítrofes de nuestro estado estamos desplegados en todos nuestros límites hasta en el límite de facto de nuestro esequivo en escudo bolivariano y en plan independencia por la patria así que no podemos ser indiferentes Bolívar nos llamó hasta los últimos días del sepulcro a la unión a la unión perfecta que perfectamente ha estructurado nuestro conductor de victoria nuestro comandante en jefe presidente constitucional de la república de venezuela nuestro comandante nicolás maduro moro y nuestro ministro del poder para popular para la defensa nuestro general en jefe padrino lópez así que los esperamos a todos el día 3 de diciembre a expresarnos por el pueblo el pueblo decide el pueblo dirá sí al 1 2 sí 3 sí 4 sí y 5 veces sí 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 y sí leales siempre bueno compatriota démosle un gran aplauso a nuestro jefe operacional de la fuerza armada bueno camarada hemos visto hoy una expresión de amor de nuestra gente de nuestro pueblo ha llegado el momento de oír a nuestro general en jefe vladimir padrino lópez quien con amor lo ha recibido este pueblo caraqueño de la pastora con ustedes nuestro general en jefe el ministro de la defensa vladimir padrino lópez el sol de venezuela nace el sol de venezuela nace bueno un abrazo para todos que belleza de de manifestación y de expresión yo también de expresión popular de expresión cívico militar yo no puedo ver al final donde termina la definitivamente no se ve y estamos aquí pues atendiendo el llamado del pueblo atendiendo el llamado de nuestro comandante en jefe presidente nicolás maduro moros a quien le enviamos un saludo de felicitaciones de cumpleaños ese llamado que ha hecho para todos los sectores aquí no hay sectarismo alguno no hay sectarismo alguno que se ponga al frente de una consigna contraria a la venezuela que hemos visto en las calles en los últimos momentos aquellos que no se identifican con la figura de la patria que les cuesta mucho a veces entender que es la patria solamente la historia lo dejará por fuera mientras que la historia aglomerará aglutinará a la gran mayoría del pueblo venezolano que se inscribe en las filas patriotas de esta venezuela bolivariana que viva la venezuela bolivariana bueno y efectivamente mi querida hermana compañera almirante en jefe carmen meléndez una amiga una hermana de toda la vida pues ex ministra de defensa hicimos un recorrido en aún por todo por toda esta calle real de la pastora se siente un un vibrar un furor no solamente en la marcha sino también en el pueblo que nos acompaña y aquella familia que nos abrió la puerta de su casa con lágrimas en los ojos por patriotismo de patriotismo una familia humilde pero una familia patriota que sabe y entiende la extensión de las cinco preguntas que van a estar plasmadas en ese referéndum el próximo 3 de diciembre la familia que sabe la familia que conoce la familia empoderada la familia que sabe el contenido de la constitución de la república bolivariana de venezuela esa es la venezuela de hoy la venezuela patriota repito vamos a hacer un aplauso de aquí una ola de aquí al final vamos a ver si al final se anota un aplauso un aplauso desde aquí hasta el final vamos 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 nos recibió jose gregorio hernández allá y le pedimos a él por la bendición por la salud de todo el pueblo de venezuela y la salud también de la patria la salud de la venezuela bolivariana hicimos murales nos pusimos a pintar paredes entramos al consultorio popular bueno un sinnúmero de cosas bonitas que solamente se logran con el pueblo en la calle con el pueblo que dice sí con el pueblo que decide su camino redentor emancipador ese es el pueblo nuestro pues y estamos aquí convocados decía al principio porque se ha pretendido robarnos robarnos el territorio ese equipo sabe que le duele al pueblo de venezuela sabe que le duele al soldado de la fuerza armada nacional bolivariana a la soldada de la fuerza armada nacional bolivariana le duele el territorio el territorio es algo así como sagrado es sagrado para nosotros la constitución nacional de la república bolivariana de venezuela lo dice y nos da una tarea a los soldados de la patria y fíjense la extensión y la magnitud del contenido y el sentido de la misión que nos mandata la constitución somos los garantes escúchese bien somos los garantes de la independencia nacional imagínense ustedes somos los garantes de la soberanía nacional que reside en este pueblo y somos los garantes de asegurar la integridad territorial de venezuela por eso siempre estamos atentos al llamado del pueblo ese pueblo que se manifiesta a través de la milicia bolivariana vamos a darle un aplauso a todos los milicianos y milicianas un aplauso fuerte a los milicianos y milicianas que son unos héroes y heroínas de estos tiempos un territorio que le duele a venezuela no tanto por sus riquezas diría yo es un territorio que le duele a venezuela porque fue un territorio luchado por nuestro padre bolívar fue un territorio luchado por todos nuestros libertadores y libertadoras un territorio donde nacimos y nos constituyeron desde sus orígenes allá en la capitanía general de 1777 con todos sus límites un espacio y un territorio que le pertenece a venezuela por todo lo ancho y por todo lo alto y por eso hemos salido nosotros en unión cívico-militar a defender este territorio mientras nuestros libertadores y libertadoras andaban liberando los pueblos los pueblos del sur estos este imperialismo británico de entonces nos estaba robando por la margen oriental mientras nosotros fíjense bien esta consigna y este pensamiento mientras el ejército y nosotros porque nosotros nos identificamos con el proyecto bolivariano independentista de nuestro padre bolívar cuando nuestros libertadores y libertadoras estaban saliendo salieron de estas fronteras a liberar a emancipar a los pueblos del sur y llegaron hasta allá hasta el alto del Perú bueno aquí los colonos y el imperialismo británico de entonces progresivamente sistemáticamente fueron ocupando ese territorio de manera ilegal de manera irrita pero saben por qué porque metían a los colonos y atrás traían un garrote sabían la situación que vivía Venezuela en ese momento un país como decía bolívar en vivac permanente luchando la nación de las armas redentoras de la libertad y la independencia en este en este continente sabían lo que estaba ocurriendo y fueron robando espacios fueron robando espacios y nuestro padre bolívar con su con su vemencia de siempre mandando cartas al imperio británico para que salieran del territorio no le dio chance a nuestro libertador Simón Bolívar pero si salieron patriotas allá en la margen oriental de nuestro territorio el general Domingo Sifontes le pregunto a esta cantidad de gente militares y civiles en esta manifestación quienes se incorporan quienes de ustedes se incorporan al espíritu combativo independentista del general Domingo Sifontes levantar la mano es Domingo Sifontes pues el que está cabalgando por aquí entre nosotros sumado a esta batalla que estamos dando así que es una expresión Carmen querido hermano general en jefe Domingo Hernández Lares fíjense estoy aquí con todo todas estas cosas que están pasando son inéditas nunca se había visto una cosa como esta estoy acompañado del comandante estratégico operacional de la fuerza armada Domingo Hernández Lares de su segundo comandante del estado mayor conjunto Churio Andrade de todos los compañeros comandantes de componente del estado mayor superior del ejército aquí están con nosotros de la armada de la aviación militar bolivariana de la guardia de la guardia nacional bolivariana y acompañado también del comandante general de la milicia bolivariana quien felicito desde aquí por todo su trabajo popular todos los días con los pescadores con los obreros con los campesinos están todos está el compañero comandante jefe de estado mayor de la comandancia en jefe aquí también con nosotros los viceministros el inspector de la fuerza armada el contralor de la fuerza armada todos generales de los cuatro componentes almirantes que están aquí presentes mi saludo a todo el pueblo uniformado oficiales superiores subalternos entonces pareciera decía ayer que llegó el momento del desenlace un eventual desenlace porque el imperialismo está usando todas sus artimañas para que a través de la corte internacional de justicia se produzca un fallo a favor del imperialismo norteamericano nosotros tenemos plena conciencia tenemos plena conciencia de lo que está ocurriendo en los organismos multilaterales que están dominados por el imperialismo norteamericano tenemos conciencia de ese papel y por eso estamos nosotros aquí en la calle con ese furor con esa furia con esa alegría con lágrimas en las mejillas abrazándonos todos porque este es el camino el camino de la libertad el camino de la independencia y el camino de la Venezuela digna ese es el camino de nosotros queridos hermanos compañeros el camino de la Venezuela digna digna que sabe pelear y luchar por sus intereses que sabe luchar por su futuro que sabe luchar por su presente y que ha sabido luchar por todas estas batallas que hemos dejado atrás en estos últimos 10 años y más así que el próximo 3 de diciembre vamos a estar en las urnas electorales este pasado domingo hicimos un ejercicio que fácil que manejable es ir a votar es un tiempo asombroso corto muy breve y fácil estarán allí las 5 preguntas bien plasmadas y le estará preguntando esa máquina a usted que es el pueblo de Venezuela quien está detrás de esa máquina le estará preguntando a usted señor señora soldado soldada le estará preguntando esas 5 preguntas que se han diseñado a través del consenso de la asamblea nacional y del pueblo para que nosotros digamos 5 veces sí 5 veces sí vamos arriba 5 veces sí 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 nosotros los militares hombres y mujeres de la fuerza armada nacional bolivariana que nos duele este territorio que nos duele Venezuela estarán en primera línea en primera línea protegiendo al pueblo de Venezuela para el ejercicio de su voto y también levantando nuestra voz a lo alto al unísono nuestra voz de fuerza armada rebelde de gran colectivo rebelde colectivo que se suma todo el pueblo de Venezuela no estaremos tranquilos hasta que este pueblo decida qué vamos a hacer con el territorio de ese equipo y son ustedes queridos hermanos compañeros no son las balas no son los cañones es el voto es la fuerza popular es el sentimiento que tiene en su nido en su pecho y en su alma cada hombre y cada mujer así que el 3 de diciembre nos vemos en la calle que nadie falte que nadie falte viva la patria viva el exequivo nuestro viva Chávez un abrazo queridos hermanos compañeros felicidades muchas gracias por permitirme estar aquí junto a ustedes felicidades felicidades muchas gracias bueno compatriota ahora para despedir esta tremenda concentración queremos desde acá enviar un mensaje de amor de solidaridad de abrazo desde acá desde la pastora lugar donde caminó donde camina nuestro presidente Nicolás Maduro hoy en su cumpleaños cumpleaños presidente la pastora en esta marcha cívico-militar te cantamos cumpleaños feliz vida para el presidente de la república salud y mucha sabiduría aplauso en su cumpleaños cumpleaños con este gran cumpleaños cumpleaños en defensa en defensa de la guayana esequiva en unión cívico-militar policial saldrá este 3 de diciembre referéndum consultivo para defender a Venezuela y rescatar el esequivo no es un encuentro partidista ni social es un llamado a la patria donde todos los venezolanos que están del lado correcto de la historia dirán cinco veces sí para defender la guayana esequiva de la guayana